A continuación veremos la evaluación de composición corporal que Ana Lucía Hurtado le realizó al atleta José Sáenz. Hola, estamos aquí en Esporta con el triatleta José Sáenz patrocinado por el Hospital Centro Médico y pues el día de hoy te vamos a realizar la evaluación nutricional que consiste en saber cuál es tu composición corporal y aquí nos referimos a tu masa muscular y tu porcentaje de grasa y esto te va a poder ayudar a lograr tus objetivos en el rendimiento deportivo. Hola José, hoy te voy a explicar la evaluación que hicimos que es la evaluación de la composición corporal. Esta es la evaluación más importante porque en base a estos resultados yo voy a poder planificarte la alimentación y la suplementación que necesitas para mejorar tu rendimiento en la competencia. Antes que nada la composición corporal es la cantidad o los fragmentos en los que está dividido tu cuerpo, que hablamos de agua, lo que es hueso, masa muscular y la parte de la grasa. Pero hablando de rendimiento deportivo como tal, lo que nos interesa específicamente es la cantidad de grasa que hay en tu cuerpo y la cantidad de músculo, que tú sabes que por tu deporte que es triatlón requieres de tener determinada cantidad de estos componentes para poder desplazarte más rápido en los tres deportes. Entonces, en base a la evaluación pudimos obtener que ahorita tienes 8% de grasa. Te podría decir que faltan tres meses para tu competencia fundamental. ¿Qué marca estás buscando para la competencia fundamental? Bueno, nos estamos preparando para Iztapa México, que es en mayo la competencia fundamental. Realmente lo que estamos buscando es posicionarnos bien dentro del ranking panamericano y mientras mejor nos vaya en la competencia tenemos un mejor puesto y vamos subiendo escalones en el ranking. Y esto nos ayuda también para poder salir en una mejor posición al principio de la competencia y posicionarnos bien en el agua. Pues fue muy bueno que hayas venido tres meses antes de la competencia porque sí vamos a tener tiempo para planificar la alimentación y que podamos lograr este objetivo. Entonces yo te explico, tienes 8% que ahorita es adecuado, pero necesitamos que para la competencia por tu amplia experiencia llegues a un 6%, que es un rango de porcentaje de grasa de un atleta élite y para eso necesitamos hacer algunas modificaciones en la alimentación y también en el entrenamiento. Entonces es muy importante que le expliquemos estos resultados a tu entrenador ya que va a ser una herramienta por si él quiere hacer una modificación en la carga de tren. Tu peso total son 75 kilos y de esos 75 kilos representa que tienes 26 kilos de masa muscular. Entonces para el momento del entrenamiento en que estás es adecuado, pero para competir, así como necesitamos bajar el porcentaje de grasa, necesitamos que aumente la masa muscular porque esto se va a traducir en una mayor fuerza que en tu deporte el componente principal es resistencia a la fuerza. Entonces es bien importante y estamos a tiempo. Como te digo, la meta en general sería aumentar un kilo de masa muscular y bajar 2% de grasa. ¿2% de grasa en 3 meses no es muy rápido? No, lo ideal y saludable para no afectar tanto la salud como el rendimiento del atleta es bajar 1% de grasa en un mes. Entonces si te das cuenta vamos a tratar de hacerlo los primeros 2 meses, así el último mes ya nos enfocamos en lo que es una dieta pre-competitiva, que es donde se tiene que hacer una carga de carbohidratos para que puedas soportar mejor la distancia. Ana, nos sigue una pregunta. Ahorita que tengo que bajar de 8 a 6% de grasa, tengo que restringirme los carbohidratos, cierta cantidad de proteínas. Obviamente hay grasas, creo que todos lo sabemos que es lo que hay que dejar de comer, azúcares refinadas, pero en sí carbohidratos y proteínas tendría que dejar de comer con la cantidad de ejercicio que hago. Bueno, déjame decirte que eso es un mito y que no es nada saludable el restringirse los carbohidratos menos en un atleta, te podría afectar, no solo se te podrían bajar tus defensas, también te podría dar sobre entreno porque te vas a quedar sin el combustible principal del músculo que viene a partir de los carbohidratos. Entonces es un mito creer que para bajar de porcentaje de grasa yo me tengo que quitar las grasas completamente o hacer dietas de reducción de peso. En realidad en atletas que compiten no se deben hacer dietas de reducción de peso donde te restringan calorías o algunos nutrientes tan importantes como los carbohidratos porque te va a afectar en tu rendimiento. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar más o menos después del entrenamiento? Un entrenamiento aproximadamente de 3 horas. Para que lo aproveche de mejor manera mi cuerpo. ¿De consumir después los alimentos? Exacto. Bueno, inmediatamente después del entreno, aunque sean dos entrenos al día, ¿cómo está distribuido tu entreno en el día? ¿Haces natación en la mañana, bicicleta en la tarde? Normalmente hago mis entrenos de carrera y bici en la mañana. ¿Seguidos? No, corro, monto bicicleta en la mañana y a mediodía o en la tarde nada. Y lo complemento también algunas veces con un poquito de carrera a las 6 de la tarde o una cosa así. Pues lo ideal aquí, como te digo, es antes del entreno consumir una de estas dos frutas mientras te acostumbras porque generalmente si los entrenos son mayores de 2 horas, puede que una fruta como esta ya no sea suficiente, sino que aquí ya podrías consumir granola, podrías consumir avena, un pan tostado antes del entreno porque este es un carbohidrato complejo que te va a dar todavía más energía durante el entreno. Y después del entreno en la primera media hora es de que debes consumir alimentos que tengan carbohidrato y proteína. Vamos a hacer un ejemplo, dos panes que son carbohidratos y le agregas un huevo, jamón y queso bajo en grasa, esto lo que va a hacer es de que tú te recuperes, pero te puedes recuperar a la vez de bajar tu porcentaje de grasa. ¿Cómo logramos esto? Haciendo de que el jamón sea un jamón bajo en grasa y que el queso sea un queso bajo en grasa. Entonces vas a recibir la misma cantidad de proteína, pero a la vez vas a recibir un alimento bajo en grasa y el tipo de grasa que podrías utilizar en este sándwich después del entreno podría ser a base de aguacate o de algunas semillas porque sí es recomendable consumir algún tipo de grasa después del entreno. Eso favorece que el cuerpo absorba más rápido lo que son los carbohidratos y las proteínas. Ok, y en mi caso que digamos yo nadaba a las 12 de mediodía, ¿qué me recomiendas comer antes del entrenamiento? Que no sea ni muy pesado para mi entrenamiento, pero que realmente me ayude porque al final del entreno ya es algo mareado y con... No, y hay que recordar que un atleta no debe de dejar de comer tres horas, o sea, si ya pasaron tres horas del entrenamiento anterior ya se necesita otro combustible. Entonces algo práctico que todavía se puede comer media hora o una hora antes podría ser una barra de granola con un banano, también podría ser un batido de leche con avena y banano, algún carbohidrato que tiene que ser de fácil asimilación. Generalmente no se recomiendan alimentos con fibra antes del entreno, ni alimentos con mucha grasa porque van a hacer que se retrase la digestión y que eso te pueda afectar cuando estés nadando. Bueno José, gracias por tu tiempo y te espero la otra semana para tu reconsulta. Regresamos al segmento después de haber entrevistado a Luis Carlos Martínez y José Sáenz sobre nutrición y su rendimiento competitivo. Hoy con Ana Lucía les tenemos algunos tips y mitos para que ustedes puedan aclarar un poco sus dudas sobre nutrición e incrementar su comer conocimiento. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Ana, cómo te va? Súper, ¿estamos listos? Vamos a hablar sobre el primer mito que es hacer dietas de reducción de pesos es necesaria en atletas para bajar de peso y su porcentaje de grasa. Pues honestamente esto es falso, ¿verdad? Es falso porque si aplicamos esto en atletas vamos a arriesgar lo que es su salud y su rendimiento deportivo ya que no van a estar recibiendo las calorías necesarias y el combustible que necesitan para realizar sus distintos entrenamientos. Entonces lo que se debe de hacer en atletas es modificar sus hábitos de alimentación y de esta forma lograr que ellos puedan llegar a sus metas de forma saludable. Bueno y tomando esta información lo que les recomendamos es incrementar una fruta como un banano, una naranja o carbohidratos en la media hora antes de empezar a entrenar. Esto va a ayudar a uno, tener un mejor rendimiento durante el entreno y dos, prolongar la quema de grasa todo el día, ¿verdad? La segunda cosa es los 45 minutos después del entreno es una ventana muy importante para reponer los nutrientes con una comida completa que contenga proteínas, carbohidratos y grasas porque esto va a ayudar a la recuperación del músculo y también a que esta quema de grasa de la que hablamos siga en el resto del día. El segundo mito es que para mejorar el desarrollo de masa muscular solamente se requiere de consumir proteínas en la alimentación. Este también es falso. Es falso debido a que las proteínas pues sí son muy importantes, están relacionadas con evitar el daño muscular si se consumen antes del ejercicio y después del ejercicio recupera o promueve la síntesis de proteínas musculares. Pero aparte de eso se requiere de que el atleta consuma una cantidad de calorías necesarias y una dieta generalmente alta en carbohidratos y de esta manera se trabaja de forma simultánea con la proteína para lograr promover el desarrollo de masa muscular y la fuerza. Ana Lucía nos comenta un poco de los carbohidratos y esto lo que van a hacer es generar la reserva de glucógeno en los músculos y el hígado que es el combustible que nos va a ayudar a rendir durante el entreno o competencia. Cuando una competencia está cerca se hace una carga de carbohidratos un poco mayor para asegurarnos que esta reserva esté intacta el día de la competencia y entonces poder utilizar este glucógeno para convertirlo en glucosa y combustible y rendir al potencial máximo que un atleta puede dar. Con esto concluimos una edición más de su programa Centro Médico TV. Recuerda descargar nuestra aplicación de Centro Médico de Google Play y del App Store y síguenos en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!